No, a las izquierdas, qué problema. Es natural que si eres pobre, quieras salir de la pobreza. Ahí están ellos esperándote, tú solo eres su presa. Te dirán que ellos son tu ayuda única. Oirás decir las cosas que te gustaría. Te convencerán de que ellos te protegen. Pero no seas tonto, ellos te los mereces. La izquierda sin pobres no existiría. Sin pobres ellos no tienen votos. Si de verdad lo que quieres es prosperar, solo tu trabajo te dará esa felicidad. Es natural que si eres pobre, quieras salir de la pobreza. Ahí están ellos esperándote, tú solo eres su presa. Cuanto más pobres, más izquierdas. Vienen a salvarte y dejan en la mierda. En ella te batirás por ellos y sus doctrinas. Y tú seguirás más pobres y en la ruina. Eso sí, verás cómo se pasan a las grandes esferas. Cómo gozarán de sus riquezas. Que ganan a los pobres que ganan a los pobres que son sus presas. Te dirán que ellos son tu ayuda única. Oirás las cosas que te gustaría oír. Te convencerán de que ellos te protegen. Pero no seas tonto, ellos no te los mereces. Es natural que si eres pobre, quieras salir de la pobreza. Ahí están ellos esperándote. Tú solo eres su presa.